Por fin se concreta, es un sueño literalmente, pareciera que platicaba con mi amigo Don Valentín de aquí del rancho del Huejote y comentábamos que es un sueño que se está volviendo realidad. Por ese motivo agradezco mucho al gobernador, al secretario Limón, al diputado Nazario, al senador Eugenio por escuchar la solicitud y petición que le hicimos para que se lleven a cabo estos caminos que tanta falta hacen. Es una situación increíble. Así es, ya quedó dicho, hoy es un día de fiesta porque inicia una obra que cambiará y transformará la vida de las familias que habitan este entorno. Va a ayudar económicamente por sus campos, por todo, cambia por completo y estamos felices. Sí, claro. Esta es una obra emblemática para el gobierno de los pueblos. Cuando escogimos la frase que iba a llevar el gobierno y el distintivo, era pensando precisamente en las comunidades que normalmente son olvidadas. Por eso fue el gobierno de los pueblos. Y hoy, con esta acción, se reafirma el trabajo y la importancia de las familias para nosotros como gobierno. Satisfecho con esta obra. Hay muchos temas pendientes todavía en los que tenemos que seguir avanzando y lo haremos. Lo haremos con buena disposición y ánimo. Compañeros de aquí de Tlaltecoya, pertenecientes a Uzumba, como decía aquí nuestro señor presidente, la verdad, era un sueño y el sueño se hizo realidad. Y la verdad, había dicho nuestro presidente que eran 60 años, 68, hoy cumplidos, míos. Y la verdad, nunca pensé que esa calle Manantiales fuera con ese pavimento. Pero ahora no es un sueño, es una realidad, es una verdadera realidad. Pues beneficios, aquí nuestro presidente nos ha dado muchos beneficios, muchos beneficios hemos tenido de parte de él y de parte de nuestros gobiernos de arriba, federal, ramo 33 y nuestro presidente municipal, hemos tenido muchas cosas, mucha ayuda.